La perspectiva para el futuro, por ejemplo, ¿alguien quiere revisar? Bueno, según los datos estadísticos que tenemos, que son los del Instituto Nacional de Estadística, que lo refuerza, bueno, el censo del INE es del año 2002, entonces está desactualizado, pero el Centro de Salud actualiza esos datos conforme a un crecimiento de un 3.2% anual. Es un crecimiento que no es real, porque está estimado según los datos del 2002, pero es el crecimiento normal que tiene el municipio, un 3.2%. Que es bastante alto, ¿no? Sí, porque las familias siguen teniendo 5 o 6 hijos, en el área rural quizás 6 o 7 hijos, y aquí menos, pero sigue siendo un crecimiento alto, sí. Comparado con países, por ejemplo, como Europa, que tienen crecimiento un 1% o un 0%. Y el presupuesto, viene una parte del gobierno y otra parte del... ¿Cuánto por ciento viene del gobierno, del presupuesto? Pues, sí, la respuesta en este caso es que, digamos, un 90% es, se percibe del gobierno central. Sí, sí, y un 10% aproximadamente que es este ingreso local a través de los impuestos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, veíamos en los datos, que tenemos un ingreso anual de 2 millones de dólares, pero, tal vez, estamos entre 1.700.000 a 800.000 dólares, y ese es nuestro presupuesto. Entonces, con esto, este, parte de este recurso se va a lo que es energía eléctrica, que tenemos alrededor de 25.000, vamos a ver, como de 30 a 35.000 dólares mensuales por energía eléctrica del servicio de agua a cada pueblo. Entonces, es una inversión bastante fuerte, y nos queda un recurso para ejecución de obras, por ejemplo, construcción de aulas para escuelas, decoramiento de calle, construcción de salones, pero se ha tratado de que el recurso que se tiene, pues, que alcance para muchos proyectos, y por lo mismo es que en el año 2012, ejecutamos alrededor de 80 proyectos, y, entonces, hemos tratado de ir cubriendo las necesidades de cada comunidad, y, por supuesto, para también el caso urbano. Así, a grandeza, puede ser lo que es el recurso que tenemos. ¿Y la energía eléctrica, ustedes tienen que importar todo, o hay hidroeléctricas locales? Sí, directamente con, ya ahora, en el guate, ¿verdad? Sí, son empresas. Sí, se compra toda la energía, vamos, se paga toda, no se genera. Y, como es un municipio donde la actividad de agricultura es muy importante, el clima aquí, no hay problemas con lluvia, hay... Definitivamente... No hay poca lluvia. ¿Sequía? Sí, básicamente, como usted conoce, pues, este, el invierno, que se aprovecha como para, principalmente, en la siembra de brócoli, ¿no? Y en el verano, que es como que la época un poco más fuerte en alvejas, pero siempre tenemos dificultades con el clima. Por ejemplo, este, en cuanto a lo que es la sequía, de alguna manera, esto ha afectado, ha bajado bastante lo que es la producción. Aquí nosotros utilizamos la minería de una cuerda, así que, por lo menos, la idea es de 33 metros, 33, más o menos 1.100 metros cuadrados, y entonces, el subo que es cada un motor, pues, tiene su propia área de terreno, y con esto trata de sobresalir con su familia. Pero sí hemos encontrado muchas dificultades. Por ejemplo, como usted decía, la sequía, no todos tienen esa oportunidad de tener, tal vez, algún minumiego, ¿verdad? Que son, casi que es el, diría, un 2, un 3% de los agricultores que tendrían esa opción. Y luego, ya, en el tiempo de invierno, pues, cuando hay exceso de lluvia, ¿no? Entonces, también las plantaciones no soportan. Entonces, muchas veces se han tenido muchas, muchas piernas. Y es una de las situaciones que nos ha venido a afectar la economía, acá en nuestro pueblo, pero, pues, cada quien, pues, ahí está haciendo lo suyo para salir adelante.